Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Les va a mandar notificaciones y pues no se van a perder ningún tutorial Así que bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Chicas para este maquillaje de hoy voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence Así que en la cajita de información les voy a estar dejando el link para que si es que les gusta puedan ir a comprarlo La verdad es que tienen muy buena calidad las paletas Bueno entonces vamos a empezar utilizando esta sombra de aquí Hoy voy a estar utilizando las brochas de Costal Essence Estas de aquí Que también sus brochas son muy buena calidad y están súper bonitas chicas He utilizado este corrector de MAC como primer para sombras Así que pueden utilizar cualquiera que tengan a la mano ustedes No necesariamente este Voy a estar cogiendo esta brocha de aquí Y vamos a estar colocándolo aquí A toquecitos primero Poco a poco Hasta Hasta más o menos Hasta más o menos aquí niñas Así Una bolita Bueno entonces voy a seguir colocando pues lo que es la sombra y a la vez difuminándolo Entonces ya una vez que pusimos así Que bonita la pigmentación Vamos a estar difuminando para arriba Todito, todito, todito Traten de difuminar bien Despacito Bueno entonces una vez que ya más o menos lo tienen así difuminado Más o menos así Van a ir ustedes aumentando más sombra Ya dependiendo pues de la intensidad que ustedes gusten Bueno yo le voy a meter mucha intensidad Para que se note que estoy maquillada Entonces Y también a la vez lo difuminan muy bien Bueno niñas En esta ocasión como pueden ver No voy a estar utilizando una sombra de transición Ya ahorita lo creé Con la misma sombra La sombra de transición Al momento que difumine arriba Poco a poco Así que ahí lo vamos a dejar Esto En este lado Traten de difuminar muy bien Así Ok chicas Listo Ya me hice el otro ojo Ahora voy a repasar un poquito En la parte de aquí La sombra Que va a ser ya como la profundidad De nuestro ojo Entonces Listo Agarra una toallita desmaquillante Y Vamos a estar limpiando Un pedacito Por aquí Más o menos Así Ahí lo dejamos Voy a limpiar aquí Voy a utilizar cualquier corrector De su preferencia Ahora con una brochita plana Vámonos a hacer el corte Ok Lo vamos a traer más o menos Hasta ahí Luego van a tratar de difuminar Todo el corrector Hasta que quede todo bien Sequito Ok chicas Entonces Vamos a retirar Todo el corrector Y en la parte de aquí Lo vamos a difuminar Bien Pueden hacerlo con brochita O con su dedo Como yo Ahí van a venir Con su sombra oscura Y van a estar difuminando aquí Que va a ser nuestra Profundidad Ok Entonces Lo dejamos ahí Luego venimos aquí Difuminamos un poquitito Voy a estar tomando Esta sombra mate Voy a venir con mi sombra clara Con una brocha plana Voy a estar Sellando todo Todo Hasta por aquí Voy a estar utilizando Este color Parece como Un naranja Tierra Más o menos Voy a venir con un marrón No tan oscuro Y voy a estar Difuminándolo aquí Colocándolo Y a la vez Difuminándolo un poco En la parte final Bueno Y ahí lo colocan Todo muy bien Entonces Ahí ya esto Pues lo dejamos así Con ese color de sombra Ok Bueno Una vez que ya colocamos Todo en orden Niñas Ahora van a estar Cogiendo su delineador Líquido O en plumón Como gusten Y vamos a traccionar Nuestro delineador Perrón Entonces Voy a venir Voy a agarrar De aquí Ok Voy a estar agarrando De aquí Y lléname Pues directo Y luego aquí Como ya agarré De aquí El uno Para que quede Más o menos así Ok niñas Entonces ahora Si solo tocaría Rellenar todo Así ya quedaría Ahora lo rellenan Todito Y vamos a hacer Nuestra Siguiente Línea En caso se hayan Ensuciado por aquí Pues lo limpian Con un desmaquillante O con su corrector También puede ser Chicas En la parte de aquí Voy a estar Bueno ya delineé Un poquito Este Con este blanco De aquí Le puse Tres Bueno Tres veces Para que se haga Un poquito más grueso Y más blanquito Así que Bueno Está súper Difícil De alinear Pero así quedó Ahora sí Vamos a hacer Lo demás El delineador Que usé Es de la marca Pudier Pudier Les voy a estar Dejando el enlace En la cajita De información Aquí Así Luego Vamos a estar Este A ver Voy a estar Y Bueno Un delineado Imaginario Así Bueno Niñas De esta Manera Entonces Ahora Entonces Aquí Vamos a estar Colocando Pegamento De pestaña Niñas En toda Esta parte Voy a estar Utilizando El glitter De BH Cosméticos Es El color Aquí viene Platinium Platinium Con esta brochita De Costal Esens Voy a estar Poniendo El glitter Claro que También lo pueden Hacer con Una brochita Más grande Así No se demora Tanto Ok Niñas Ya una vez Cuando ya Lo pusieron Todo Ahora Si solamente Este Van a limpiar Las pestañas Por si Tienen algún Blitter Colgado Y cuidado Su ojo Listo Chicas ya Hidraté mi rostro Con la Nivea Ya me la puse Ahora voy a estar Utilizando El primer De Otsu Este de aquí Y vamos a Colocarlo Un poquito Para Tapar Nuestros Poros Y también Nos dure Más El maquillaje Voy a estar Utilizando Esta base En el color Medio Así que Vámonos A colocarlo Aquí Ilumina Super Bien Bueno Una vez Que ya Tengan Toda Difuminada Su base Fíjense Bien En estos Lugares De aquí De la nariz Ahora Voy a estar Utilizando El corrector De Otsu El número Uno Voy a Colocarlo En estos Lados Aquí Y ahora De los lados De la nariz Entonces Ahí Vámonos A Y Cominar Bien Todo Esto Cuidado Su delineado Perrón Luego Aquí Ok Niñas Entonces Voy a estar Poniendo Polvo En estas Zonas De aquí Por aquí Esto No se olviden Las que tienen Piel grasa Ponerse polvo Siempre Translúcido Para que les dure Su maquillaje Bueno Entonces Lo voy a dejar Voy a utilizar Este marrón Ok Chicas Entonces Voy a estar Colocando En esta Parte La sombra Oscurita Y difuminan Súper bien Pues ya agarran Una brocha gorda De aquí Y voy a estar Limpiando Como Pero difuminando También a la vez Listo De esta manera Bueno Entonces Voy a estar Cogiendo Otra vez El delineador Y voy a estar Delineando Aquí De esta manera Niñas Bueno Ahí ya quedaría Así Chicas Voy a estar Utilizando Las pestañas De Beauty Tiki Mochi Las Shibuya Ya que son Este maquillaje Pues merece Unas pestañas Dramáticas Entonces Me puse En la línea Del agua Un poco De corrector Si ustedes gustan Se ponen Si no Lo pueden dejar Como estaba Y con la ayuda De La pinza Vamos a Acomodarla Mejor Así Y Aquí Este maquillaje seguimos y difuminamos aquí directo a la orejita difuminamos súper bien luego aquí en la papada un poco y en la frente entonces con una brochita así voy a estar colocando el rubor no se olviden sonreír un poco para colocar el rubor bueno entonces voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí en la puntita de la nariz luego aquí y difuminan la puntita de la nariz luego aquí y difuminan ahora voy a estar colocando iluminador encima del pómulo y difuminan también luego aquí y aquí en estos tres lugares de iluminador estoy utilizando el de focayura y utilicé este color aquí chicas me estaba olvidando de colocar iluminador en el lagrimal colocan un poquitín de labial estoy utilizando este color de O2 que es el número ahí pueden ver así que bueno mis quimochitas y quimochitos espero que este look les haya gustado tanto como a mí si les gustó no se olviden dejar sus deditos arriba y compartir este video también no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje y no se van a perder ningún paso a paso así que bueno yo ya me despido cuídense mucho gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!